Gracias. Les pido disculpas además aquí a los colegas que en tres segundos he intentado aprenderme sus nombres y no he podido. Entonces, todos son Carlos, todos se llaman Carlos, todos son latinoamericanos, maravillosos, perdón, pero yo le voy a preguntar cómo se llaman. David Goberner. ¿De dónde sos, David? De Venezuela y ahorita viviendo en los Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania. David de Venezuela y viviendo en Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania. Fernando Franco, São Paulo, Brasil. ¡São Paulo, qué lindo! ¡Rio de Janeiro, Brasil! ¡Qué maravilloso! ¿Y vos? Yo soy Emilia, la intérprete. Emilia. Emilia, ¿de dónde? De Rosario. ¡De Rosario! ¡Qué maravilla! Bueno, entonces ya lo vieron, ellos son. Yo tenía que presentarlos, pero se presentan solos porque son tremendos. Y como yo siempre hago, aparezco, ustedes me aplauden y después me desaparezco. Y después vengo a preguntar y a decir muchas cosas. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos otro rato. Mientras colocan la imagen, en aras del tiempo y sin protocolo, muchas gracias, voy a leer un machete cibernético, como se dice en Argentina, antes de improvisar. Esta mañana fuimos conmovidos por la potente presentación de Daniel Feldman e Iván Quiñones, hablándonos del compromiso profesional para conectar con lo social, volcando la mayor sensibilidad de diseño y la capacidad de gestión. Espero que mi presentación logre transmitir la misma preocupación por conectar con las trazas territoriales, amarrando lo estético, lo morfológico, lo gestionario, lo económico y tantas cosas que hacen ciudad con aquella maravilla de la dinámica de la ciudad autoconstruida. En muchas de nuestras naciones, la mitad o más del tejido urbano está hecho por los sueños individuales. La teoría detrás de esto es que de una síntesis, de un híbrido, entre todas estas ideas de ciencia, tecnología y gestión y el ingenio de la informalidad, nace una ciudad ecológica más robusta, más resiliente y más feliz. Estoy presentando el título de soportes informales. Me encanta que la palabra soportes fue utilizada en diferentes acepciones durante el seminario. Adelante. He dividido esto en cuatro pedacitos. Prejuicios, respuestas ensayadas, la presentación del concepto de los soportes informales y algunas exploraciones. En aras del tiempo voy a tratar de ir muy rápido y si se acaban los 20 minutos, pues se corta alguna de ellas. Prejuicios. Vamos adelante. Los primeros datos que todos saben. En la actualidad existe un billón de personas viviendo en favelas, en asentamientos informales, autoconstruidos. Se espera que para el año 2030, que es a la vuelta, se duplica la población a dos millones viviendo en informalidad. Luego el tema es de relevancia. Aspecto favorable. Rápidamente, ninguna agencia de gobierno construye viviendas, ningún promotor más rápido que la iniciativa individual informal. Y mucho menos la velocidad de transformación una vez ocupado el territorio. Otras cosas. Son compactas, no consumen suelo, tienen uso mixto, generan economías alternas y tienen un grandísimo sentido de lugar y de pertenencia, entre otras cosas. Bajo consumo energético. Todo eso es bueno, no todo es color de rosa. Los aspectos problemáticos. ¿Dónde están ubicados? Pues no pueden entrar en el mercado inmobiliario. Encuentran suelos sin valor inmobiliario en la periferia urbana. Son suelos generalmente inadecuados, riesgosos, de inundación, de vulcanismo, de inundación, contaminado. Sobre líneas férreas, bajo líneas de alta tensión. Pobre accesibilidad, carencia de infraestructura, de espacios públicos, de servicios. Todo esto es conocido por ustedes. Esto se asocia con ideas de problemas de violencia, de salud, de degradación ambiental. Y ese aislamiento también se conecta con la baja representatividad política y, en general, segregación. Next. Estos problemas de los asentamientos, obviamente, se magnifican cuando las comunidades informales son muy grandes y se encuentran en la ultraperiferia urbana. Tenemos ciudades, lagos, Ciudad de México, donde 10 millones de personas viven en la ciudad informal. Adelante. En principio, tenemos dos mundos que conviven en nuestras naciones. El formal y el informal. Son dos culturas que están en un mismo territorio, pero que no establecen generalmente puentes. Las cosas han cambiado. Cuando yo estudié arquitectura en Venezuela, en un programa de seis años, nunca tuve la oportunidad de trabajar en un asentamiento informal. Se burlaban de los profesores investigadores. Los llamaban los barriólogos de manera ofensiva porque no estaban haciendo arquitectura cool. Eso ha cambiado en los países latinoamericanos. Pero todavía hay un sesgo entre la intelectualidad, que tiene valores culturales y apreciaciones distintas, hacia el otro lado. Otro problema es, y como se habló esta mañana en la linda presentación de Colombia, estamos acostumbrados en nuestros países a trabajar de arriba para abajo, con contratos, con mordidas. Y resulta que el trabajo en la informalidad requiere de mucho trabajo de abajo para arriba y de mucha gestión. Adelante. Obviamente, pensar sobre la informalidad, el crecimiento de nuestras ciudades aceleradas, no es nuevo. Hemos estado pensando en esto en los últimos 40 años. Voy a pasar brevemente por algunas de las respuestas ensayadas por el mundo académico, profesional, político en general. Vamos rápidamente. Una sería la planificación y el diseño urbano tradicional. Ese plano es proyecto mío. Yo fui director nacional de urbanismo en Venezuela. Sancionamos unos 300 planes con el apoyo de los municipios. Yo había estudiado en Harvard y qué sé yo. Creía que todos estos planes de diseño urbano tridimensionales, morfológicos, tipologías, metidas dentro del código de zonificación, todo esto era un avance en relación a la zonificación de manchas de los años 60. Hasta ahí muy contento. En el momento en que se aprueban los planes, los terrenos baldíos agrícolas cobran valor urbano y el pobre no puede acceder en el mercado inmobiliario. Y casi toda la propiedad de la tierra en nuestros países con herencia colonial está en manos privadas. Hay algunas excepciones. Conclusión, mientras este señor aquí publicaba sus planes, los asentamientos informales están aquí y están allá. Es decir, fuera del área del plan, en la zona donde el plan dice que no deben estar. Lindo, chico, el plan. Next. Obviamente el otro problema es vivienda. Estas son imágenes del proyecto 23 de enero, hecho en los años 50 en Venezuela. Mega unidades residenciales de Marsella, tropicalizadas. Esto estaba en todos los libros de arquitectura de la época. Se imagina los problemas sociales en estos monstruos. Nunca habían visto un ascensor, nunca habían visto un BC funcional. gravísimos problemas y obviamente la demanda siempre va corta en relación al revés. La oferta siempre queda por detrás de la demanda. Y nótese las áreas de los espacios libres, de los grandes asentamientos ocupados por los asentamientos informales, donde ahí están las tiendas, el comercio, hoy en día el internet y todo lo demás. Vamos bien. Luego, aún en los países donde hay alta capacidad de subsidiar los programas de vivienda, siempre cubren un porcentaje pequeño de la población. Lindo, chico, el programa de vivienda. Next. Con esto en mente, de que la vivienda no es el problema, sino apartamente un soporte urbano, por los años 80, unos señores muy inteligentes, Horacio Camino, argentino, John Turner, sobre todo trabajando en el MIT, inventaron todo esto que se traduce en español como parcelas con servicios. La idea era crear, obtener buenas tierras, producir unos tejidos urbanos, definir dónde iban los espacios para los usos que en el futuro se construirían y dejar que la gente construyera sus casas que eventualmente pasarían de aquí y de aquí. Esto es un precursor de los trabajos de don Samper, el genio arquitecto ya de 91 años en Colombia, pero también la misma familia de Santiago de Chile con Aravena. La misma familia. Damos el soporte urbano y dejamos que la gente construya, con lo cual podemos cubrir mucho más la demanda habitacional. El pequeño problema con esto, no es el pequeño problema, es que funciona muy bien a nivel de vecindario, pero resulta que tenemos sitios que van creciendo que son de 5, 6, 7 millones de personas. Hay otra escala territorial, pero podemos aprender mucho de esto. Otra área de todos muy conocida, y que por cierto se inicia en mi país, en Venezuela, hace más de 25 años, son los planes de mejoramiento de barrio. Es decir, esos asentamientos informales los podemos mejorar interviniéndolos, creando espacios públicos, metiéndoles servicios, acomodando accesibilidad. Estas eran las primeras imágenes de los planes en Venezuela hace más de 25 años, donde hablaba de una visión metropolitana, por ejemplo, estas manchas rojas definían las zonas que eran geológicamente inestables. Esas daban la información de cuánta gente no podía quedarse ahí. Luego se pasaba a la escala de diseño urbano, más preciso, las intervenciones puntuales. Adelante. De esa escuela viene, por supuesto, Mario Jauregui, trabajando en Río de Janeiro, con el alcalde Maya. Yo creo que esta es la primera vez que se lleva adelante un programa muy fuerte como política general de la municipalidad. En el caso anterior, era el gobierno federal, trabajando con propuestas concretas de intervención y, como decía esta mañana, dignificando la calidad de diseño en los asentamientos informales. Esta imagen es de mi colega de Harvard, que fue secretario de Planeamiento de Río, Flavio Ferreira, donde comenzaba a especular de cómo se puede acceder a las áreas informales con desplazamiento mínimo organizando la infraestructura. De alguna forma, esto es un precursor de lo que viene en Medellín. Bien, next, cronológicamente, Bogotá toma la bandera, las increíbles alamedas de 17 kilómetros de largo que anuncian accesibilidad peatonal y bicicleta en asentamientos informales en tierra, transformación de plantas recicladores de basuras en bibliotecas de lujo, 80 escuelas de altísimo nivel educativo y de altísima gerencia con el sector privado en los barrios más pobres. Estamos anunciando un cambio total de cómo se enfrenta el problema de la informalidad. Y finalmente, la pieza de resistance, Sebas, Medellín, con todos los premios internacionales, con la genialidad política de Sergio Fajardo y con el genio técnico de Cacho Echeverri. Yo creo que aquí la contribución de Medellín fue, primero, multinivel, desde el gerente hasta el equipo técnico, hasta el trabajo con la comunidad, un poco con la pasión que nos habló Daniel esta mañana y que obviamente han dado una continuidad de logros que no ha sido el caso, by the way, en Río de Janeiro, con las cuestionadas unidades policiales de planificación en donde han caído los trabajos en las favelas, hoy en día en Río de Janeiro. Pero esto sigue como un globo ascendente de transformación continua en Medellín. Nuevamente, es algo que tenemos que hacer, hay una obligación, los resultados están a la vista. Si esto se hizo en la ciudad más peligrosa del mundo, se hace en cualquier otro sitio. El problema es que hay un límite de lo que se puede hacer haciendo cirugía antes que se nos mueva el cuerpo. Porque hay que hacerlo con mucho cariño, hay que reubicar gente y nadie quiere ser reubicado. Luego hay que tener los terrenos para las viviendas de sustitución. Entonces, es un pilombo, como se dice en Argentina, poder trabajar en esto, pero se puede hacer. Bien. Entonces, de que esto sacamos que el problema no es la vivienda, el problema es la ausencia de soportes. La palabra utilizada durante todo el seminario. Soporte en el sentido físico, soporte en el sentido de cariño, soporte en el sentido institucional, en mayor amplio sentido de la palabra. ¿Cuántos minutos van, Seba? Ah, perfecto. Next. ¿De qué se trata esto de los soportes informales? Bueno, la idea es que es mucho más fácil educar a un niño y llevarlo y acompañarlo que tratar de educar a un malandro. Entonces, no esperemos hasta que tengamos otros dos millones de personas en asentamientos informales consolidados para operar, sino vayamos acompañando el proceso desde las primeras fases de ocupación y en el proceso de transformación y evolución de los asentamientos, que se inician chiquiticos y terminan siendo partes de conglomerados mucho mayores. Next. Obviamente, se busca que la ciudad informal opera de manera muy competitiva a la par con la ciudad formal e integrada a ella. Otro aspecto es que enfatiza aquellos aspectos que la comunidad no puede hacer por sí misma, que son los espacios públicos de infraestructura y no se mete en la vivienda. Y algo muy importante, vean esta foto de los barrios periféricos de Caracas, es que los planificadores decimos, ahí va un parque, ahí va la universidad. Y en teoría, aunque de todo pasa en nuestros países, si un terreno está zonificado como parque, un promotor no se mete. Pero zonifiquemos un parque aquí, vamos a ver cuánto dura antes que se ocupe informalmente. Entonces, hay que ir pensando en técnicas muy inteligentes para poder preservar esos espacios que van a tener esos equipamientos, servicios que todo ciudadano merece. Bien. Y como traté de mencionar, el sistema funciona de local, de lo pequeño, a lo intermedio, a lo macro, a múltiples escalas, a diferencia de nuestro precursor, que es el programa de parcelas y servicios. ¿Vamos bien? Ok, next. Para ello propongo un juego de componentes. Todo diseñador tiene un juego de piezas. Desde la ciudad colonial hasta la moderna, hasta los asentamientos griegos, un sistema de componentes que se repiten. Pues propongo algunos componentes que tienen que ver con el espacio público, los flujos, un sistema de componentes que tienen que ver con el relleno urbano, esto funciona en cualquier ciudad, y luego estos punticos que yo los llamo, no sé cómo, los custodias, pero eso suena como a policía, los protectores, los guardas, que de alguna forma están ahí para preservar esos espacios, para que no se pierdan con la ubicación informal no querida. Vamos a tratar de explicar esto un poco. Los primeros los llamo corredores, los segundos áreas de ocupación, y los terceros, resguardo, rápidamente en aras de tiempo. Los corredores se dividen en dos tipos. Let's go, Sebas. Los primeros, los protectores. Vayamos a un territorio y comencemos a identificar aquellas cosas que deben ser protegidas, cursos de agua, tierras agrícolas de altizo valor, los acuíferos, los sitios arqueológicos. Esto es Ian Macar, Designing with Nature, hace 25 años. Bien. Next. Algunas imágenes de qué son estos sitios a proteger, y siempre nótese que se está protegiendo con algún uso. Lo que está allá a la derecha, está en Venezuela, al lado de una vera de un río, es una, nosotros decimos bolas criollas, es la petanca catalana o francesa. No sé cómo se irá acá. Next. Luego están los corredores atractores. Lo que trata de ser este es, no te pongas allá, pero ponte por aquí. Y ponte por aquí significa, yo te doy agua, yo te doy luz, yo te doy asistencia para los títulos de la tierra, yo te doy paz, yo te doy comida, yo te doy asistencia. Es decir, la gente se ubica justamente por esas cosas, pero suele ocuparse en un suelo inadecuado. Entonces, estos son los atractores. Doy algunos ejemplos. A veces son los problemas de movilidad, como las alamedas de Bogotá. A veces, póngase una cancha de fuchibol en Brasil y eso es un atractor. Y le ponen una célula fotovoltaica y alguien que dé comida y agua, eso es un atractor. Depende de cada sitio. Si tenemos el ingenio de identificar sitios que ya tienen una espacialidad bella y hacemos coincidir esto con los atractores, mucho mejor. Vamos bien. Boom. Y luego, estas manchas rojizas, en teoría, son aquellas zonas que cualquier ciudad tiene. ¿Qué tiene una ciudad? Pues, tecnológico, mercado, cementerio, sitios de gobierno, universidades, deportivo, que en la planificación normal se cuidan por zonificación y que nuestros barrios pobres nunca tienen, luego tienen que viajar cuatro horas para acceder a estos servicios en la ciudad formal. Entonces, esto detecta sitios para esas cosas. Lo interesante es, voy a dar un ejemplo. Supongamos que esta es la primera área de ocupación que está aquí y están llegando del campo. No tienen ahorro, desconocen la ciudad, no tienen empleo. Lo primero que necesitan es agua, comida y un techo. ¿Dónde se ponen generalmente los primeros barrios? Al lado de los botaderos de basura, porque ahí sacan el material de construcción contaminado, cancerígenos, con desechos de sida, etc. Esto dice, hagamos estas cuatro hectáreas, un sitio de reciclaje formal de la ciudad con asistencia técnica, ayudemos a la construcción de los primeros 500 mil, dentro de 10 años, ese barrio ya está aquí, ya está más consolidado, tienen empleo, no necesita reciclar material. Esas cuatro hectáreas se transforman en el equipamiento. El concepto se repite, es decir, se protegen los terrenos para usos cónsulos con las necesidades de la comunidad y van cambiando con el tiempo. Entonces es un problema de landscape transformativo. Bien. Avísenme cuando llegamos a los 15. Transformadores, ejemplos. Esto era la protección de unos terrenos en la sabana de Bogotá donde se estudiaban formas de subir la productividad con plantas medicinales, técnicas que habían caído en desuso. Esto era una cantera también en el norte de Bogotá que no servía para urbanizar, pero un sitio ideal para manejo de agua, para la escuela y para el parque y así. Next. Y finalmente tenemos los parches de ubicación que es donde se pide que la gente se instale. Simplemente son los territorios de ocupación. Ahora, ¿qué puede ocurrir en estos parches? Pues están en una etapa, van creciendo. Puede ocurrir de todo de acuerdo al país. Esto es unas imágenes de simplemente cómo ocurre un asentamiento informal en donde en una tarde con un diseño previo, en Colombia con un urbanizador pirata, esto va con diseñadores con una buena mano, tratando de crear espacialidades, pero simplemente con tiza, con un metro y con palos. Inmediatamente creando la espacialidad de la organización de uno de estos parches residenciales, por decirlo de alguna forma. Pero puede ser, puede ser así como un urbanizador pirata en Bogotá que obviamente le preocupa maximizar la venta de parcelas, pero obviamente esto está apoyándose en todo lo anterior que esto no tiene. O puede ser con viviendas de crecimiento progresivo. Next. Next. Es decir, en cada país la forma de rellenar estos parches pueden cambiar. Next. Dejé esta imagen porque la presentación de los amigos de Costa Rica fue tan bella que con su autorización pondría la imagen de lo que ellos están haciendo como una de las posibles técnicas de meterse en el sistema. Es una capa más. Next. Next. Y finalmente están estos resguardadores que protegen los sitios. Doy un ejemplo muy rápido. Esto es un proyecto que hicimos en Medellín, adelante, en el barrio Santo Domingo que ustedes conocen, la biblioteca de Masanti. En esta banda, los desentamientos estaban muy dispersos porque el terreno era altamente inestable. La propuesta concentra las construcciones con una intervención previa de estabilización de terreno con fundaciones y bancales con gaviones en dos ubicaciones y deja el terreno más inestable libre para granjas vecinales, manejo de agua, reforestación y recreación. Ahora, ¿cómo se hace para que no se invada? Pues simplemente se colocan los colegios y la escuela granja aquí y se les da custodia sobre el terreno. La idea es muy sencilla. Next. Next, next, next. Ahora, ¿cómo funciona este sueño, esta utopía? Primero, apoyo político. Aquí está Sergio Fajardo. Tiene que ver con su vencimiento que la autoridad política y la institucionalidad tiene que apoyar la planificación, el diseño de la ciudad autocontruida. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que ver una política de suelo porque sin suelo no se rompe la especulación inmobiliaria y hay mil formas de ensamblar suelo público. Pero tiene que ser prioridad nacional o de un municipio. Y la tercera es la capacitación de facilitadores con la pasión de Daniel esta mañana. Gente que entienda la cosa, que tenga la habilidad técnica de diseñador, que tenga buena comunicación con la gente y que están dispuestas a trabajar metidos en la tierra en estos sitios. Y finalmente, que haya transparencia y eso es objeto de otra charla. Next. Como se está acabando el tiempo, simplemente voy a pasar muy rápido por alguna de las exploraciones. Como tantas ideas que hoy en día nos acompañan, nacen en la academia, nacen de los investigadores y de aquí salen para afuera y se ponen a prueba. Y si funcionan, se vuelven vos copulis y se adaptan en miles de realidades. Esto no ha sido probado en el territorio. Luego ha sido probado en academia. Estos son algunos de los ejemplos. Voy rápido. Un taller de todos son estudiantes míos de la Universidad de Pennsylvania en los Estados Unidos, donde hay como un 60% de estudiantes del mundo entero. Sabana de Bogotá. Hay una escala territorial, hay una escala puntual. Voy a pasar muy rápido. Modelando la periferia de Medellín, todo lo que ustedes ven allá, 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 son los sitios de crecimiento informal de la ciudad que hemos detectado que pueden absorber 250 mil personas en los próximos 10 años. En estos momentos, no hay un terreno de suelo público para el crecimiento del estrato social que no puede entrar en el mercado inmobiliario. Aún en la ciudad, modelo de intervención en los barrios, en América Latina, no hay una política de ensamblaje de suelo público y para guiar el desarrollo de los barrios a futuro. Next. Next. Rapidito. Citación actual, los cursos de agua, la protección de los cursos de agua, los zig-zag para poder acceder y finalmente las áreas de ocupación y relleno. Creo que se entiende por su parte. Next. Esta era otra organización, lo amarillo, es el espacio público, es manejo de aguas, infraestructura, accesibilidad, algunos puntos de edificios verticales como el proyecto de Lisboa, donde vienen las escuelas, los puntos de elevación y simplemente el parcelario y los paisas de la zona de Medellín son unos genios ocupando pendientes. Les damos las parcelas y ellos hacen lo que quieren. Next. Este es otro caso de estudio en Colombia, donde se trabajó más en el tejido de la ciudad, donde los barrios van poco a poco comiéndose los cursos de agua y contaminándolo. Toda esa agua contaminada va arriba o abajo a la planta de tratamiento, todo el mundo en este pueblo toma agua contaminada y tiene diarrea. Next. Unas ideas de las armaduras amarrando lo existente con lo nuevo y luego hay, creo que hay una idea, una imagen, de una de estas armaduras trabajando a nivel local en uno de estos dedos verdes que se conecta con la ciudad. Este es un chico inteligentísimo, amigo de Daniel y compañía de Iván, Diego Bermúdez. Muchos de estos premios han sido, este es un premio Vector Works, hay otros que han dado premios en la Asociación Norteamericana de Paisajes. Bueno, vamos. Bueno, tuvimos un taller buenísimo en Zimbabue. Esto fue genial, porque este predicador aquí de diseñar y ordenar la ciudad informal fue a predicar esto en el único país del mundo donde Mugabe está derribando asentamientos informales, contractores y la Guardia Nacional. Fue interesante trabajar aquí. Next. Esto es un trabajo interesantísimo, la ciudad existente, los dedos de protección verde, la tierra agrícola, la ubicación de los servicios y los parches de recepción de un chico también muy inteligente, Daniel Saenz, de Ecuador. Pam, pam, pam. Esta es una intervención interesantísima en Harare también, donde los asentamientos informales no tienen cloacas, las cloacas van a los pequeños cursos de agua, percolan al acuífero, no hay acueducto, el agua se saca al acuífero, hay malaria. Entonces eran trabajos de ordenar estos hilos verdes con fitoremediación para tratar esas aguas residuales y vamos, y vamos, y vamos. Next. Esto es un chico también muy inteligente de Venezuela, un premio ASLA. Next. Y finalmente en el pueblo donde llegó mi abuelo desde las islas holandesas, en Venezuela, en Choroní, aquí el problema es que las técnicas de construcción tradicional se habían perdido, las construcciones nuevas son horribles desde el punto de vista climático y sísmico y simplemente el proyecto, el armature, era para producir guadua, íñigo azul y barro, los materiales tradicionales y eso se ve aquí. Creo que hay una imagen más y terminamos para no aburrirlos más. Next. Next. Queríamos de ahora para adelante pues llevar estos proyectos a la realidad y algo que me preocupa muchísimo a mí es formar esos facilitadores, de ahí el rol especial de la academia y de las asociaciones profesionales como nosotros en llevar esto a cabo. Y todo esto está reflejado en el libro que acaba de salir del horno hace como tres semanas. Espero que salgan corriendo a comprarlo. Pero mientras tanto es un regalo para la Facultad de Arquitectura para que lo tengan acá. Muchas gracias. 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 ¿Se habla inglés? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El que me envío a la palabra, que me envío a la mayor, me envío a un poco más largo, que es 15 páginas. ¿Te envío? Sí. 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 ¿Me da mi sentación? Sí. 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 ¿Te envío? Obrigado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, él está diciendo que no pertenece al área de arquitectura, es un cientista social y se desempeña como cientista social acompañando los proyectos en el complejo alemán en Río de Janeiro, que tiene 120.000 personas. Además, está ligado a la investigación, también trabajando en proyectos de la favela conocida como alemán en Manguinhos, otra favela de Río de Janeiro y en Rocinha. Buenas tardes. 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 Como, por ejemplo, los calendarios políticos electorales, las intervenciones políticas sobre los proyectos que están siendo desarrollados en el territorio. Bien. Con respecto al urbanismo, hubo avances en Brasil con una ley sobre el trabajo de quien participa en las favelas. Hay mayor participación en el proceso, una diversidad de actores en Río de Janeiro y en Brasil en general. Sobre las inversiones, el Estado municipal y también el Estado de Río de Janeiro establece directrices para que participen diversos actores, para ampliar la diversidad de actores, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, hace hincapié el orador en que no todo lo que es ley se puede llevar a la realidad. Bueno, entonces mi papel aquí en realidad es traer algunas provocaciones, algunas perspectivas de quien está dialogando con los arquitectos, con las intervenciones en este territorio. Sobre las otras palabras, sobre los otros actores que reciben estas políticas públicas de intervención urbanística. Entender un poco el caminhar de esta historia y el caminhar de estas localidades. A historia de estas localidades. ¿Cuál es el proceso de urbanización existente en estas localidades antes de las intervenciones que están siendo colocadas hoy en Brasil en las periferias? A falta de políticas de urbanización dentro de las favelas del Brasil fez con que a propia población se organizase de su manera y fizesse un proceso de auto-urbanización dentro de sus limitaciones. Só que estas limitaciones, ellas trazem algunas resiliencias, las resiliencias sociales, en que da falta se constrói o nuevo para poder enfrentar los problemas de la carencia de políticas públicas en aquellos territorios. Estas resiliencias, hay una necesidad, una demanda de esas resiliencias incorporadas en los proyectos urbanísticos a ser implementadas en estos territorios. Estas resiliencias, estas construcciones que fueron feitas en estas localidades, es importante que sean asimiladas, sean dialogadas en la posibilidad de ser atendido lo que hay de demanda junto a otros actores de aquellos territorios. Bien, mi papel en este caso es traer provocaciones, provocar con algunos comentarios para establecer el diálogo, traer otras voces, la presencia de voces distintas a las que se están poniendo en juego en la Bienal, entender el camino de estas localidades que vivieron las localidades en el proceso de urbanización, está hablando de las favelas, antes de las intervenciones de las que se habla en Brasil y en general en otras ciudades. La falta de políticas de urbanización en las favelas hizo que la población propia se auto-organice, pero esto tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, esta falta en las limitaciones de la auto-organización hace que lo nuevo, esta propuesta nueva de la población, tenga que entrar en diálogo con las nuevas políticas públicas. Hoy vamos a desenvolver un trabajo junto a la Fundación Instituto Oswaldo Cruz, en el Rio de Janeiro, acompañando a avaliación de estas intervenciones urbanísticas de forma participativa, en alemán Rocín e Manguinhos, para pensar los determinantes sociales, como que el proceso de urbanización del parque de favelas, llamado parque de favelas, possibilitó avancio de determinantes sociales, como que se avançó en la calidad de vida, en la salud pública de aquellas localidades, a partir de estas intervenciones. Esa es la avaliación que estamos haciendo, y es una avaliación solicitada por el propio Ministro de la Ciudad, que es el financiador de todo este proceso, pero en un viés académico, de una forma en que podamos hacer una avaliación, sin tener las interfaces directas con el poder público y tener total autonomía para desarrollar este trabajo. En este momento, estoy acompañando una evaluación en las tres localidades, en las tres favelas, alemán, Manguinhos y Rocinha, para medir los determinantes sociales. En estas favelas, nos preguntamos cómo se avanza en la calidad de vida, en cuestiones de salud. Hace hincapié en que toda esta investigación tiene que ver con... tiene un eje académico para poder estar, de alguna manera, externo el poder público, y es financiada esta investigación por el Ministerio. Bueno, dando continuidad, voy a traer algunos elementos, pero mucho más para provocar, para reflexión, y después retornamos al diálogo a partir de estos fragmentos. Por favor. Por favor, por favor. Sí, lo que está diciendo es que va a traer algunos fragmentos para generar el diálogo y la discusión. Bueno, existen algunos elementos en que pensar periferias hay una cierta dificultad de atender a la población en las favelas, en las periferias, cuando se trata de algunas cuestiones y que parece que determinadas clases tienen acceso y otras no. Determinadas clases sociales pueden ser beneficiadas de determinados formatos, ações, características y otras no. Entonces, estoy traziendo un poco, para poder hablar un poco, a idea del bello. O que es el bello? Porque en las políticas públicas, voltadas para las periferias, generalmente, el bello está deslocado, o que no está alineado con las localidades en las intervenciones urbanas que son colocadas. Y eso son falas de diversidad de atores ativistas en las localidades de las favelas, pero también pesquisadores que están desarrollando pesquisas de acompañamiento de diversas naturalezas de conocimientos en las academias en Brasil, en el Rio de Janeiro, específicamente. Cuando se habla de urbanización en las favelas, hay ciertas dificultades para entender que los habitantes de las favelas tienen los mismos beneficios que las otras clases. Entonces, yo quiero hablar ahora del concepto de bello, que es bello, que es lo bello, para que se pueda atraer también a la perifera y entender que hay otras voces en la perifera que van a plantear el tema de lo bello. Bueno, voy a intentar acelerar aquí. La idea era hacer una ilustración para poder traer dos tipos diferentes de bello, la idea del bello. El bello clásico y el bello romantizado. Hay dos ideas que las quiero exponer aquí. Lo bello clásico, la primera imagen, y lo bello romántico. La primera definición trae que la belleza tiene que ver con el orden, la simetría, una idea bien clara. Esta idea viene mucho más ligada a Aristóteles. Y Platón trae otra idea de belleza. Es una idea determinada por el placer que suscita a las personas, independiente de una subjetividad mucho mayor. Esa era una idea de Aristóteles. Platón trae otra idea de lo bello, que tiene más que ver con el placer que nos genera. Es una idea más subjetiva. Es importante refrisar la necesidad del bello en la vida de las personas, como una necesidad humana, y no una necesidad de clase. Es necesario dar la importancia a la belleza, a lo bello, como una necesidad humana. Otro punto que quería colocar aquí claramente es un poco la idea general de la producción humana, de las ondas de producción humana existentes, ya existentes historicamente. Entonces, tenemos un proceso de inauguración de la sociedad a partir de las ondas de producción de agricultura, después tenemos la revolución industrial como forma de producción humana, y hoy estamos en una producción de conocimientos. Es donde las autotecnologías, los servicios, y que estamos fortemente involucrados en esta perspectiva, llegando a caminar por una próxima onda. Entonces, quien trabaja bastante esta idea de las ondas de producción humana es el Alphi Topler, que hoy, esta fase que estamos en una fase de conocimiento, de alianza, de estrategia. Eso quiere decir que la producción de conocimiento precisa ser mucho más aliada, precisa ser mucho más articulada. Y cuando estoy hablando de articulación, estoy hablando de diversidad de conocimientos. Los conocimientos, conocimiento popular y conocimiento académico, ellos necesitan dialogar mucho más, para pensar el desarrollo de una ciudad y pensar, complementando, así, el desarrollo de esa ciudad más humana, más integrada entre la diversidad de personas económicamente. Bien, las olas de producción humana son las siguientes que figuran en el slide. Agricultura, segunda revolución industrial, conocimiento. Y la última, estaríamos cerca de una nueva ola de producción humana, que tiene más que ver con la articulación de conocimiento, no solo con el conocimiento académico, sino también con la experiencia. Bueno, sobre la urbanización de favelas, a gente vive en una ciudad en disputa en el Rio de Janeiro. Es una ciudad en la que esta disputa se da pensando claramente para que están siendo feitos los planos urbanísticos en la ciudad de Rio de Janeiro y también en las favelas. ¿Cómo se da la inserción de las favelas en la ciudad de Rio de Janeiro? ¿Cuáles son los pertenimientos de diálogo de la favela con el resto de la ciudad? ¿Cuáles son los enfrentamientos existentes entre estos dos mundos tan dispares viviendo en el mismo territorio? ¿Y cuáles son las posibilidades de superación de este proceso? La ciudad es una ciudad en disputa en este momento. Nos preguntamos para quién se hace el plan urbanístico y cómo conviven la ciudad, cómo conviven con las favelas. Por más que tengamos mudancias estructurales urbanísticas, hay algunas cuestiones de calidad de vida, de mejoría del desarrollo de las localidades de favelas que precisan ser pensadas mucho más a fondo. Porque estamos viviendo hoy en el Rio de Janeiro un proceso de gentrificación y que no es un problema de la calidad específica del proyecto urbanístico de una forma más estricta o senso. A cuestión principal, a gentrificación, es un termo, no sé si es utilizado aquí, gentrificación, es un proceso que no se atenta para las condiciones de vida de la población para el desarrollo urbano. Entonces, hay un desarrollo de la estructura urbanística en el territorio por diversos intereses distintos, sea el político, económico, social, cultural, pero, sobre todo, de especulación inmobiliaria también para aquellos territorios, y que esas populaciones, ellas llegan a un determinado momento que ellas no se sustentan en esas estructuras. Y ellas van para otro espacio en que no hay ninguna infraestructura y recomecen el mismo ciclo y ahí no se resuelve el problema de la urbanización de los asentamientos precarios y de esas localidades en el sentido social estructurante. Bien, hay mejorías que deben ser pensadas a fondo. Utilizo un término que en portugués es gentrificación, gentrificación. Lo que está explicando, lo que explica ese concepto es que hay diferentes intereses en disputa en la ciudad, lo que ocasiona muchas veces también por la especulación inmobiliaria, que ciertas poblaciones tengan que situarse en otros territorios lejos de donde se encontraban, por ejemplo, en el caso de las favelas. Otras cuestiones que deben ser consideradas en las favelas son pensar las favelas como zonas multifuncionales. Existe problemas de legislación para que se aprofunde en las cuestiones de urbanización en las favelas del Rio de Janeiro. Las favelas médias y grandes, principalmente, precisan de proyectos de intervención y legislación que las consideren zonas multifuncionales, con el desarrollo de actividades para la ley de habitación, la libertad urbanística para construir la favela y la isención fiscal, sin consecuencia de la ausencia del poder público, impulsionando los empleados locales. Entonces, hay un proceso de informalidad total dentro de las favelas, y que esto no es computado dentro de levantamientos de datos, que son las bases para las políticas públicas ser implementadas en estas localidades. Las favelas, no hay traducción para favelas, son los barrios precarios de Rio de Janeiro y de Brasil, tienen que ser considerados como espacios multifuncionales. Estos espacios multifuncionales tuvieron algunos desarrollos de actividades que lo que otorgaron fue que los propios pobladores tuviesen una libertad urbanística que entiendo que se dice en sentido negativo, porque hay cierta informabilidad en la construcción. Hoy, en las favelas del Rio de Janeiro, existe una diversidad de actividades que no puede ser pensado como una ciudad dormitora, como ya fue por mucho tiempo pensado sobre estos espacios. Hoy hay creches, comércios, empresas, generando renda y desarrollamientos de los moradores, y en muchos aspectos es un urbanismo más sustentable que para los barrios proyectados. Esto necesita ser incorporado, de alguna forma, en la discusión de enfrentamiento en relación ciudad-favela. No se puede pensar más en las favelas como una ciudad dormitora, sino que ya las favelas, hoy en día, tienen cierta urbanización, hay jardines, y es un urbanismo sustentable. A otra cuestión es en relación, fortemente colocada, en estas tres favelas, a cuestión de la movilidad. Y ahí voy a meter en un punto muy complicado, que es la cuestión de los teleféricos. La cuestión de la movilidad en las favelas, las favelas con la densidad que ella tiene, los teleféricos no solucionaron los problemas de movilidad según esas esferas y esos atores locales que están discutiendo movilidad en las comunidades. Voy a hablar de un punto conflictivo en cuanto a la movilidad, que es el tema de los teleféricos, que no solucionó el tema del transporte en las favelas. Y lo más interesante es que en las comunidades que tienen teleféricos, fueron alargadas las ruas, fueron hechas remociones, fueron mezcladas con estructuras sociales dentro del territorio, y llevamos para la favela una perspectiva de movilidad y que está pronto para el resto de las ciudades. La cuestión de que ya es problema en la gran ciudad, en el resto de las ciudades, ya es un problema en la circulación de carros particulares, y que todo el mundo está proyectando para caminar para el transporte público, y estamos haciendo una reforma urbanística en la favela, creando espacios mucho más para carros que para el transporte público. Lo que se hizo fue agrandar las calles en las favelas, que no es una solución, porque lo que lleva es a pensar en el transporte de automóviles particulares y no de un transporte público. Puede parecer una contradicción cuando yo falo que el teleférico no resuelve el problema de la movilidad y al mismo tiempo hago esta crítica, pero el teleférico en un complejo alemán, por ejemplo, está en los topos del mar. Él beneficia aquella parcela pequeña de la población. Son 15% beneficiados en un complejo alemán. Ya estoy terminando. Puede parecer una contradicción que critique los teleféricos, pero no es así, porque, por ejemplo, en el complejo alemán, no lo solucionó porque el teleférico está solamente en la cima, entonces ayuda a los pobladores de la cima de los morros. Las favelas más densas tienen becos, vielas, que no pasan carro y también hay muchas vagas de garagem que están en ese sentido. En realidad, las favelas, en ese sentido, están en una ciudad del futuro. Porque, si se pegar las favelas con los becos, que son problemas muy serios, las favelas, el privilegio del deslocamiento y la demanda es por transporte público, a pé o de bicicleta. Lo que tiene a ver con transporte, hoy, para el futuro de las grandes ciudades. Claro que los problemas de movilidad son horribles, son inadmissibles. El pueblo sofre mucho, subimos escadas, compras, hijos en el colo, pero no hace sentido intentar implantar en las favelas una solución de movilidad baseada en un carro individual que viene siendo practicado en la ciudad de forma formal. Pensar en la movilidad en las favelas debe focar en resolver el problema de acceso de las personas en el día a día, abriendo ruas estreitas para transporte público. Son las vans y las motos que ya funcionan en ese territorio. Esta movilidad continúa sucediendo hoy en las favelas. Estas cuestiones están ligadas a una falta de un diálogo con lo que fue construido a partir de esta favela del proceso de conocimiento local históricamente construido. Describe las favelas que tienen callejones, callecitas, que son un problema para la seguridad, estos lugares tienen que privilegiar las favelas, el transporte público y la movilidad de las personas a pie y en bicicleta. Explicó el sufrimiento de los habitantes de las favelas que demandan transporte público, que suben escaleras en sus favelas y que no tiene ningún sentido basar la movilidad en una movilidad con un automóvil individual. Se debe enfocar la solución en los problemas de acceso diario, en un transporte diario y no en lo que decía del teleférico. Las calles deben estar pensadas para un transporte público, las combis y los mototaxis. Para fechar, me gustaría puntuar la importancia de los espacios populares pensar las centralidades ya construidas. De toda intervención en estas tres grandes favelas del Rio de Janeiro, teve un gran acerto urbanístico cuando se respetó las centralidades construidas históricamente. La centralidad de las estaciones del teleférico en el topo de los moros, por ejemplo, es una centralidad artificial. Hoy, no funciona. Cuando la centralidad está en el fluxo de las personas, en la construcción de las relaciones sociales establecidas, en la sociabilidad existente en aquella localidad, las intervenciones urbanísticas con equipamientos públicos, en estos espacios funcionan de una forma bastante eficaz. Entonces, hay una cuestión de discutir las centralidades ya construidas, las historias existentes de las favelas de auto-urbanización, la importancia que la población favelada tenga derecho al bello, para discutir la utilidad para la mejoría de la calidad de vida, y, por otro lado, la importancia de termos en espacios diferentes de la sociedad, las articulaciones en diversos niveles de construcción de tecido social. Lo que estoy queriendo decir es que, muchas veces, en la favela no son valorizado, escuchado otros atores para la construcción de los planes urbanísticos. Entonces, hay una necesidad de estos otros actores estarem articulados en políticas de clase, por ejemplo, de arquitectos y de todas las otras clases profesionales, la importancia de construir con estos actores de diversas sociedades para que podamos efectivamente construir una ciudad más inclusiva y que podamos convivir harmonicamente y con calidad de vida para las diversas personas. Y, cerrando totalmente, la importancia de valoración de los diversos conocimientos, el popular y el académico. Entonces, algo que puedo colocar aquí para los estudiantes, hoy, de arquitectura, es que sean afirmativos, criativos o usados a sus propuestas, pero que se incline a sus clientes, pero a sus clientes, no gobierno, pero a sus clientes usuarios, que consideren el proceso de proyecto una actividad compartida y no de un artesano que produce sozinho su escultura y exhibe, o impone a los poderosos, como fue en el caso del teleférico del Complexo del Alemán. Lá, fue hecho un cúmulo de se propor que cada estación del teleférico sería una nueva centralidad, lo que no funciona. Entonces, hay un desperdicio de recursos, mejoría de calidad de vida, que está abajo de lo esperado. Tenemos 15% de saneamiento en el Rio de Janeiro. Entonces, la valorización de la troca de conocimientos es muy importante para pensar en la mejoría de la vida, de la inclusión social. Es importante pensar que las intervenciones van a tener éxito cuando se respeta la centralidad del territorio. No funciona cuando se proyecta en la cima, por ejemplo, en la cima de los morros, como explicaba el caso del complejo alemán. Se plantea discutir en estos proyectos urbanísticos lo que se entiende por Bello, las historias de las favelas y el tema de la centralidad. También se destaca tener en cuenta el tejido social de las favelas y valorar a los otros actores, no solo la política pública, sino también a los arquitectos y otros profesionales. Y destaca la necesidad de articular esos conocimientos. Tratar de armonizar los conocimientos, no solo los conocimientos académicos, sino también el conocimiento popular, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y por último, le dirige un comentario a los estudiantes de arquitectura, diciéndole que sean creativos y que tengan en cuenta y consideren a los clientes y que se haga un diálogo en los proyectos considerando al cliente. Agradezco a todos y desculpe al posicionamiento, porque estoy hablando de un lugar que no es del arquitecto, pero espero que haya contribuido para que podamos tener reflexiones sobre estos tópicos. Muchas gracias. Agradece y les pide disculpas por no ser arquitecto. Gracias. 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 Buenas tardes. Voy a hablar, hacer una charla de improviso. Esta presentación que yo tengo ha sido hecha para una conversa con interlocutores representantes de alcaldías en una fecha antes, por la mañana. He decidido ahora de no hablar del plano director de Sao Paulo, sino a pretexto de algunas imágenes, poner tres o cuatro cuestiones para nosotros como provocaciones. Estoy hablando de una posición muy difícil, porque soy arquitecto y considero a mí mismo un arquitecto de proyecto. Durante 28 años he trabajado como proyectista y ahora estoy trabajando momentáneamente, temporariamente como gestor público. Por supuesto que hay un cambio de visión, para mí la cuestión principal aún es el reconocimiento y el empoderamiento de la condición del proyecto. Bueno, dos o tres imágenes para poner la cuestión, una de las cuestiones principales de Sao Paulo. En esta imagen nosotros podemos mirar dónde hay oportunidad y oferta de empleos y servicios urbanos en la ciudad de Sao Paulo. Y acá nosotros vemos los territorios de vulnerabilidad social, territorial y económica de la metrópoli de Sao Paulo. Cuando se hace la fusión, la cuestión se queda muy clara, tenemos dos ciudades, tenemos una desigualdad muy fuerte, muy fuerte. Y esta desigualdad es responsable por muchos problemas sociales, por muchas disfunciones productivas y también por desequilibrios ambientales muy grandes. Pero nuestro problema hoy en Brasil, en Sao Paulo, no es apenas la desigualdad. Vosotros han acompañado tal vez las manifestaciones sociales que ha habido en Brasil el año pasado. ¿Cuál es un significado, una interpretación posible para estos movimientos sociales? Todos nosotros en América Latina vivimos en países donde la población es urbana desde los años 60, 70, 80, depende del país. Nuestro proceso de urbanización es muy distinto de África y Asia, donde aún están enfrentando el éxodo rural. Por tanto, la condición de emergencia que Brasil se ha ponido en los últimos 20 años ha hecho la emergencia de algo en torno de 30, 40 millones de personas que algunos llaman de clase emergente, otros clase consumidora, otros clase precarizada. Los movimientos sociales fueron movimientos de personas que ya vivían en la ciudad, que ya tenían una cultura urbana, de personas que estaban reivindicando el derecho a la ciudad o quizá el derecho al consumo de la ciudad en la ciudad. En cuanto a la reivindicación sea el derecho al consumo, nosotros vamos a tener un problema muy grande, porque el padrón de consumo de las clases más favorecidas es insostenible. Sobre todo, por ejemplo, la movilidad. No podemos dar un coche para cada uno, no pasará. Por tanto, estamos viviendo un momento muy importante que dice mucho respecto a nuestra condición de proyectistas, que es la capacidad de interpretación y de construcción de nuevos paradigmas de lo que nosotros llamamos la cultura urbana. Estamos trabajando, tenemos la responsabilidad y el privilegio de no apenas trabajarmos con la formalización de la sociedad, lo que sea, sino con la construcción de nuevos valores culturales relacionados al urbano. No voy a hablar de esto, voy a parar más adelante. Bueno, el otro punto que me parece muy importante es hablar de escalas, hablar de la relación entre el macro al micro, entre el top down, bottle up, desde arriba para abajo, abajo para arriba, y de dos puntos de vista muy importantes para nosotros pensarnos las cuestiones. Desde un punto de vista, hay una demanda y una necesidad muy fuerte de empoderamiento de los procesos locales. Hay la necesidad y el reconocimiento del valor de que muchos de los procesos de transformación de las ciudades tienen que venir desde abajo. Pero también hay un otro punto de vista muy importante y tan importante cuanto el primero, que nosotros vivimos en un ecosistema muy complejo y que sobre todo para las grandes ciudades como Sao Paulo, la dimensión y la gobernanza municipal no es suficiente. Uno no puede pensar una municipalidad, sino la región metropolitana y quizá incluso un poquito más. Los problemas urbanos, gran parte de los problemas urbanos son problemas sistémicos. La cuestión del medio ambiente, la cuestión de la movilidad, la cuestión de la agua, entre tantas otras, no son problemas locales apenas. Por tanto, bajo para arriba, ajiva para abajo, puede ser mirado desde un punto de vista dicotómico, pero yo compreendo la palabra dicotomía, el concepto, como Platón ha hecho, ha definido. Son contrarios pero complementarios. Y la fricción, el encuentro, el confronto entre las dos direcciones es fundamental y es imposible, creo, resolver nuestros problemas solamente desde un vector de mirada. Y acá voy a hablar de esta mirada de la dimensión metropolitana de Sao Paulo, porque a pesar del plano director ser un plano de la municipalidad, tenemos la conciencia de la importancia de los problemas sistémicos, de las estrategias sistémicas y del protagonismo de la municipalidad de Sao Paulo perante la región metropolitana. Y para eso nosotros definimos un territorio muy estratégico para el futuro de la ciudad, porque también ha sido y continúa siendo un territorio muy estratégico en el pasado, en la construcción de la ciudad. Y bueno, en 1929, la construcción de las grandes infraestructuras que han amparado, dado soporte para la producción industrial de la más gran metrópole de América Latina. La canalización que ha sido hecha para el drenaje de las áreas de desarrollo urbano, pero también para abastecimiento y también para generación de energía necesaria para los procesos industriales. Esto, 70 años después. Pero estamos en un momento de inflexión, un momento de transición para otra condición de la ciudad. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es pensar y redefinir la relación entre el urbano y el medio ambiente, sobre todo los recursos hídricos de esta ciudad, que son fundamentales para comprender su pasado, pero también para dar la capacidad de futuro de la ciudad. Pero también este territorio ha sido el territorio prioritario de la industrialización, pero el proceso de industrialización ha cambiado completamente. Y todos los puntos rojos que miran son básicamente espacios de disponibilidad para una transformación, no solo apenas física, espacial, pero sobre todo programática. Y por fin la conectividad y una ampliación aún más grande de escala, porque este territorio es clave, es un nodo de articulación de toda la movilidad de lo que nosotros llamamos la macro metrópolis, que es la composición de cinco regiones metropolitanas, que juntas tienen cerca de 30 millones de personas y producen cerca del 27% del PIB del país. Y esto es muy importante comprenderlo porque lo que pasa en Sao Paulo, en el proceso de desconcentración productiva, es que los empleos de más gran valor agregado, los industriales, están saliendo para las regiones metropolitanas alrededor. Y si vamos por un lado para los empleos de servicios, de conocimiento, de altísimo valor agregado, que es muy bueno por un lado, por otro lado vamos a dejar la clase más baja con oportunidades mucho peores de empleo, porque los empleos que su conocimiento consegue alcanzar, están saliendo de la ciudad. Por tanto, todo el proceso de urbanización se dará de alguna manera distinta en su relación, donde un proceso de urbanización es también un proceso de espacialización de las formas sociales y de las formas productivas de una ciudad. Y para esto hemos definido sectores específicos para cada uno con estrategias específicas de transformación. Perdona por estar en inglés, pero lo que es la cosa más importante es que estos sectores de una manera están congelados. La capacidad de transformación, de construcción es muy baja de propósito, porque apenas se hará un cambio muy transformador de gran capacidad de densificación, de construcción, mediante proyectos, intervenciones urbanas a través de proyectos. Hay un relatorio del Banco Mundial muy reciente que estima que en los próximos 30 años cerca de 30 trillones de dólares serán gastos con proyectos de infraestructura, sobre todo en los países en desarrollo y emergentes, o sea, un trillón de dólares por año. Nosotros sabemos que más o menos 10% es para proyectos, por tanto, tenemos en los próximos 30 años, a cada año, 100 billones de dólares para proyectos. Este es el campo de disputa, o uno de los campos de disputa, sobre todo cuando el proyecto es la clave que puede cambiar el proceso de transformación. pero lo que pasa es que nosotros tenemos que repensar lo que comprendemos como proyecto. Proyecto nosotros comprendemos como un proceso mucho más amplio que el proceso de formalización, de espacialización de un programa. proyecto tiene que ser entendido hoy, creo, en su relación entre proyecto y política, pero no entre proyecto y políticos, entre proyecto y el campo político y el campo social. Proyecto como una estrategia de articulación, no apenas de todos los sectores gubernamentales, de articulación de las políticas sectoriales, pero también de articulación con las fuerzas de la ciudad, con las fuerzas de la sociedad. Y por tanto, el proyecto como instrumento, campo de articulación político, presupone un cambio de paradigma. Y yo compriendo desde este punto de vista de un arquitecto que toda su vida ha intentado lograr y fortalecer los procesos de proyecto, que la clave es una reflexión sobre lo que nosotros estamos compriendo como este campo político del proyecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Quiero simplemente dar un ejemplo y me quedo callado. Yo fui invitado a presentar una palestra similar a esta en el Congreso Internacional sobre la Ciudad Informal en el Cairo. Es el próximo Congreso Internacional a fines de noviembre. Y resulta que, bueno, yo dije, mira, tengo esto, me gustaría hablar de esto. Lo siguiente es, claro, pero usted tiene que presentar un artículo de 15 páginas para ser arbitrada, para ser aceptado en la cuestión. Bueno, se imagina lo difícil de escribir 15 páginas después de tres años en un libro. Bueno, se hizo. Mandé el artículo hace tres meses y seguían diciendo, por razones de tiempo y de complejidad técnica, no podemos decirle si lo aceptamos o no porque tenemos que extender la fecha todavía para poder decirle si su artículo vale la pena. Esa extensión duró tres meses más y llegó hace cinco días diciendo, bueno, fue aceptado, pero nuestros evaluadores dicen que tiene que hacer el punch, las cinco palabras mágicas, la citación, la palabra. Bueno, en los tres meses y medio en que los académicos estaban rigurosamente analizando los documentos, hay 150 mil habitantes más en la favela del Cairo. Entonces, de alguna forma, tenemos que encontrar una manera, los académicos, de entender cómo comunicarnos con el sector político, con los empresarios y con las comunidades para dar respuestas efectivas, prontas y contundentes. Bueno, el mensaje es muy optimista. Tenemos 100 millones de dólares por año para compartir entre todos los otros, que es muy bueno, pero para esto tenemos que disputar la posibilidad de compartir esto. Esa es la cuestión. Y hay que decir estrategias para esta disputa. Y por tanto, no es apenas una mirada desde el proyecto, sino del campo que nos permitirá construir el proyecto. Por tanto, no construir el proyecto, sino participar del proceso del proyecto. Por tanto, la sensación que yo tengo es que estamos en este momento preparando el suelo, entendiendo los mecanismos, digo en San Pablo, entendiendo los mecanismos, haciendo provocaciones para todos, para que juntos podamos redefinir este campo, que yo creo es uno de los campos más importantes para el trabajo con la sociedad. Es importante hoy decirlo una vez más, porque el proyecto es una herramienta muy concreta para la articulación y la negociación política, porque el proyecto pone el discurso, hace un punto de concretud, de materialidad, que es fundamental para los procesos de negociación. Por tanto, la mensaje es que tenemos en nuestra frente, delante de nosotros, una gran oportunidad, pero hay que saber cómo obtenerla. Si yo comprendí bien la pregunta, voy a intentar responder. En realidad, era una parte de mi palabra final que yo acabé no conseguiendo completarla. Bueno, uno de los mayores desafíos hoy para suplantar los problemas de los que voy a presentar aquí inicialmente, creo que ya tengo algunas experiencias en andamiento, sobretudo el diálogo con la universidad pública. La universidad pública hoy está siendo fomentado el diálogo más próximo con estas favelas, con estas comunidades, con la diversidad de atores en la ciudad. Las universidades están abiertos más, están se abrindo más para el diálogo dentro de estas localidades. Un ejemplo básico, en que después de una intervención de un milión, un bilión de reais, en el complexo alemán, por ejemplo, no fue hecho menos de 30% de saneamiento básico. Pero hoy estamos haciendo un trabajo junto a la Universidad Federal, a Facultad de Arquitectura del Rio de Janeiro, junto con el atelier de los estudiantes, haciendo un trabajo de construcción junto con los actores sociales, junto con las memorias locales, junto con la auto-urbanización local, para que pueda se construir un plan participativo que atenda a lo que aquella clase entiende como calidad de vida, que es diferente de la calidad de vida entendida en otros espacos de la ciudad. Y para atender es importante que esto sea eficiente. Otro punto es políticas públicas intersetoriais. A gente precisa pensar que precisamos tener políticas públicas sistémicas, intersetoriais. No dar más para poder tener un gobierno todo fragmentado en todos los lugares del Brasil, todos los gobiernos fragmentados por alianzas políticas. Y esos procesos, la fragmentación, hace con que cada uno sea dono de un feudo. Y las políticas públicas son sobrepostas y no se complementan. Entonces, no enfrenta el problema. Se ameniza el problema de alguna forma. Y en relación al profesional de arquitectura, junto a estos espacios, a estos territorios de pavela, yo quería citar un arquitecto del Rio de Janeiro, que durante dos años desenvolveu un trabajo de articulación, de diálogo constante, o Luis Toledo, o Toledo, lá da Rocinha, y que construyó un plano urbanístico participativo de forma efectiva, articulando a diversidad de atores. Entonces, caminos a, pero necesitas tener voluntad de política para que esto pueda suceder. Gracias. Muchas gracias. Lo que no pude decir en el final de mi presentación, lo puedo expresar ahora, que uno de los mayores desafíos, y hay experiencias en cuanto a esto, es el diálogo que se debe establecer entre las universidades y las favelas, y los diferentes actores. La universidad hoy en día se abrió mucho más para el diálogo con las favelas y con los actores. Un ejemplo de eso es que después de una gran inversión del Estado, se realizó menos del 30% del saneamiento básico. Por el contrario, actualmente, estudios de arquitectura y otros actores diversos, están haciendo, juntamente con los pobladores de las favelas, una auto-urbanización y un plan participativo para hacer lo que ellos entienden por calidad de vida. Por otro lado, las políticas públicas deben ser intersectoriales y deben ser sistémicas y no tener gobiernos fragmentados, como sucede en todo Brasil. Cada parte de ese gobierno fragmentado es dueño de un feudo, y de esa manera no se enfrentan los problemas en su totalidad, sino que se amenizan. Cita a un arquitecto conocido de Río de Janeiro, Luis Toledo, que trabaja en la rociña como ejemplo de que se puede construir un plan urbanístico participativo con la voluntad, es necesario para esto, voluntad política, y de esta manera se puede construir un plan urbanístico participativo entre los arquitectos y los pobladores de la favela. Gracias. 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 Gracias.